Que beso En el viaje me habló una pasajera de traición de amor Y que hay más afuera es hacia tu calor que el bro no se espera Y ella ya malgasta una vida entera Y aunque ya está grande parece de cera Sabe que es bien perre pasea sin correa Sé que tiene hambre de carne soltera Y no pasa la edad sin moneda Tiene derecho de amar porque ella amó Una especial que la maltrató Que la quiso bajar y se levantó Y a quien se las quiso dar ya se las dio No busca quien le llene la cartera Sino quien recorre con ella la esfera Se suele enamorar pero no se aferra Si quiere volar la jaula no cierra Tiene para volarse en el avión No quiere llamar tanto la atención Aprende a escuchar no tenía lección Si solo con mirar se ve la intención Quiere quien la presuma Si le baja la luna lo sube el sol Quien la admire desnuda Quien la pinte sin pluma y de otro color Hace el amor a oscuras Si cumple sus locuras te hace el favor Si hoy vive de aventuras Es porque no vivió hasta que se cansó Tiene derecho de amar porque ella amó Una especial que la maltrató Que la quiso bajar y se levantó Y a quien se las quiso dar ya se las dio No busca quien le llene la cartera Sino quien recorre con ella la esfera Se suele enamorar pero no se aferra Si quiere volar la jaula no cierra No te fíes del amor te puede ir muy mal El diablo es una mujer así que con cuidado Cuidado con las mentiras Eva fue quien pecó Adán cegado por una mujer fue quien la siguió Cara bonitamente perversa te puede atrapar El calor de la cerveza piensa no puede estar mal La belleza está por dentro no en lo superficial El lado de la moneda te puede regresar mal No era lo que tú esperabas todo esto se jodió No fueron las esposas un anillo te encarceló Jornada de 12 horas la diversión se acabó Ha pasado el tiempo y por fin todo esto terminó Anda por la disco pagando botellas Mujeres le llueve en la fiesta lo esperan No le importa lo que le digan allá afuera Por fin él es libre y ya hace lo que quiera Anda por la disco pagando botellas Mujeres le llueve en la fiesta lo esperan No le importa lo que le digan allá afuera Por fin él es libre y ya hace lo que quiera En el viaje me habló una pasajera De traición de amor y que hay más afuera Socia tu calor que el bro no se espera Y ella ya malgasta una vida entera Aunque ella está grande parece de cera Sabe que es bien perre pasea sin correa Sé que tiene hambre de carne soltera Y en Valdez no pasa nada sin moneda Tiene derecho de amar porque llamó A un hombre especial que la maltrató Que la quiso bajar y se levantó Y a quien se las quiso dar ya se las dio Tiene derecho de amar porque llamó A un hombre especial que la maltrató Que la quiso bajar y se levantó Y a quien se las quiso dar ya se las dio Give me some